Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, integrantes de esta decimoséptima legislatura que respetuosamente todavía siguen aquí con nosotros, saludo también con respeto a quienes nos acompañan en esta mañana en este recinto y a quienes nos estén viendo en este momento en las redes también. El trabajo ayuda siempre, puesto que trabajar no es realizar lo que uno imaginaba, sino descubrir lo que uno tiene dentro. Boris Pasternak. El trabajo es más que una actividad rutinaria, grandes teóricos han demostrado que es una cualidad humana que permite transformar el entorno que le rodea, tal como lo expresó el mismo Aristóteles, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. La posibilidad de crear y construir nuevas circunstancias es un proceso que experimenta modificaciones internas sustanciales y se establecen profundas relaciones sistémicas entre las personas involucradas. El trabajo define nuestra interacción cotidiana, dando forma a las sociedades para asentar bases económicas, estructuras políticas y eventualmente características culturales de la persona y del colectivo del que forma parte. Desde el origen de las primeras civilizaciones, las relaciones de género tuvieron un determinante económico y por ende laboral. El trabajo agrícola exigió una fortaleza física, así como una transmisión de la herencia de la tierra y determinó la dominación de la figura masculina sobre la femenina. Posteriormente, la violencia como instrumento económico confirmó esta relación de dominación a lo largo de los siglos y en la mayoría de las civilizaciones. La revolución industrial del siglo XVIII alteró las relaciones de trabajo, así como las de dominación. La incipiente sociedad capitalista otorgó a la mujer un espacio laboral con el que antes no contaba, pero no le otorgó la igualdad. Prácticamente en todas las nacientes industrias la mujer estuvo en inferioridad respecto del hombre. La revolución industrial también trastocó la relación de las sociedades con los adultos mayores. Antes de su llegada, la mayoría de las civilizaciones le dieron un lugar de respeto y valor a las personas de edad avanzada. A pesar de no desempeñar actividades laborales demandantes, eran reconocidos como las personas con mayor acumulación de experiencias y de conocimientos indispensables para el avance de la sociedad en su conjunto. Figuras jurídicas y políticas, como el propio Senado, han tenido como requisito la madurez de sus integrantes. Los consejos de ancianos de muchos pueblos originarios son hoy un legado de esta valoración. Pero la sociedad del consumo contemporánea y su sistema de producción enfatizado en el neoliberalismo relegó a los adultos mayores ubicándolos en posiciones de vulnerabilidad que antes nunca tuvieron. Las personas con discapacidad a lo largo de la historia han tenido distintos tratamientos por las diferentes culturas que van desde la negación de la vida hasta recibir el trato de seres sagrados, pero sin dejar de enfatizar en las diferencias. En la mayoría de estos escenarios no tuvieron la posibilidad de ejercer la actividad laboral de su preferencia, sino la que determinaba el entorno donde se desarrollaban y mucho menos de ser verdaderamente integrados a sus sociedades. En la actualidad enfrentan dos escenarios, la exclusión por parte del sistema económico o la integración resultado del avance jurídico y político. Situaciones generadas principalmente por la ignorancia de una sociedad que no acepta aquello que le es diferente. Hoy en día, de acuerdo al Inegi, del año 2020 en México viven alrededor de 126 millones de habitantes, de los cuales 96 millones se encuentran en edad de trabajar. Y las mujeres representan cerca del 52% de ese total, sin embargo, de manera activa, sólo se encuentran alrededor del 42% de ellas, lo cual es una clara señal del reto que enfrenta nuestra sociedad para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. De la misma manera, y conforme al Censo de Población y Vivienda del año 2020, en México existen más de 6 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 4.9% de la población total del país. Es decir, casi 5% de la población también enfrenta grandes obstáculos para ejercer su derecho al trabajo, relacionado primordialmente con actos de discriminación y la falta de accesibilidad universal de los centros de trabajo. Los datos sobre adultos mayores en el año 2020 señalan que existen en nuestro país más de 15 millones de personas de 60 años o más, lo cual representa el 12% de la población total de México, de los cuales sólo 4.3 millones cuentan con un empleo, de acuerdo a la información del INEG en 2021. Y por ello, como nación democrática, tenemos una gran deuda con nuestros adultos mayores y esa deuda se resume en una inclusión laboral digna. Esta iniciativa tiene también un sustento claramente demostrado en la estadística nacional, ya que los grupos a los cuales se les negó el derecho a trabajar con mayor frecuencia son las personas con discapacidad, las personas no heterosexuales, las personas indígenas, las personas con adscripción afrodescendiente, mujeres y personas mayores de 60 años, tal como lo mencionó el INEGI en el año 2017. Los esfuerzos que impulsen los procesos de inclusión laboral en los sectores que más lo necesitan deben ser en conjunto, por un lado, la iniciativa pública mediante la promulgación y aplicación de políticas públicas inclusivas y por el otro, la iniciativa privada debe generar las condiciones en los centros de trabajo que permitan un trabajo digno en donde la diversidad se transforme en un elemento esencial para el bienestar de todas y de todos. Por lo antes expuesto y como representante de la sociedad e integrante del poder legislativo, así como parte de un movimiento de transformación nacional a favor de los más desprotegidos, debemos trabajar para que las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral puedan ver reducidas las circunstancias que las privan del ejercicio de unos derechos humanos como son los más importantes, los derechos a un trabajo. En lo personal y como parte de una familia que de origen fue encabezada por una mujer y hoy como esposo de una profesionista he sido testigo de primera mano de las limitantes laborales que han vivido por el solo hecho de ser mujeres. Como hermano menor de una persona con síndrome de Down viví en carne propia la discriminación y el escarnio de una sociedad que segrega a quienes son distintos. Como ciudadano que fue electo por mujeres, por adultos mayores, por personas originarias de diversas comunidades indígenas, por personas integrantes de la diversidad sexual, por personas con discapacidad y por miembros de grupos vulnerables del Distrito 3, creo firmemente que la cuarta transformación de la vida pública de México debe tener como eje fundamental el impulsar a los sectores más desaforecidos para construir una sociedad más justa y más equitativa. Esta centuria debe distinguirse por haber dado un paso más en la evolución de las sociedades. Es la era de la comprensión y la valoración de la enorme complejidad de la vida. Debe ser una era de tolerancia, de respeto, más aún de integración, en donde la expresión fraternidad sea más amplia que nunca en la historia. Por ello, compañeras y compañeros, les invito a sumarse a esta iniciativa de adición al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, así como del artículo 21 de la Ley para prevenir, atender y eliminar la discriminación en el Estado y lograr que esta decimoséptima legislatura pase a la historia como aquella que ha realizado el mayor avance jurídico en la defensa laboral de todos los grupos vulnerables. Es cuanto y muchas gracias.